Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar, toma forma de canción Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer Por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé Será el reflejo del amor, de lo que me tocó vivir Será la música de fondo, de lo mucho que sentí Oye mi son, mi viejo son Y en el aclave, de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuello del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras paso una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré ¡Y la piña vivirá! Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuántos amigos que dejé, y cuántas lágrimas lloré Y hoy viviré, para volverlos a encontrar Y seguiré, con mi canción Bailando música caliente, como bailo yo Y cuando suene una paracha Y cuando suene un guaguancó En la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo Y hoy en mi son, mi viejo son Y en el aclave, de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuello del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras paso una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré ¡Bravo! ¡Buenas noches Chile! ¡Buenas noches Chile! ¡Buenvenidos a la gran final! ¿De quién es la Máscara? ¡El aplauso para nuestro ballet y para nuestras nueve celebridades que nos dejaron Piña Indio Pícaro Flamenco Monstro Zapo el Príncipe Flor Popcorn Avispa y Burro que hoy día han hecho una abertura espectacular los felicito, muchas gracias y nos despedimos de esas máscaras para siempre con el aplauso del público y de ustedes en casa esta es la gran final de ¿Quién es la Máscara? hoy día quedaron nueve en camino pero hay tres celebridades, tres máscaras que hoy se enfrentan en la gran final de ¿Quién es la Máscara? vamos a tener hoy día a Cigüeña ¡Bravo! ¡Bata! ¡Bravo! y hoy también está en la gran final Muñeca ¡Bravo! será nuestro equipo de investigación guiado por hoy día la Máscara Pizarro ¡Gracias! ¡Gracias! Millaray Guilhera ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches, Cristal Sánchez! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Buenas noches, señor Cristal Riquelme! ¡Bravo, Cris! ¡Hola! Nuestro equipo de investigación hoy va a salvar a dos finalmente para el duelo final pero serán ustedes el público quien va a elegir qué Máscara será la ganadora ganador de la gran temporada y 10 millones de pesos todos certificados por nuestro notario público Orlando Cerda por supuesto ustedes van a decidir señoras y señores Chile querido han pasado nueve capítulos temporada rápida vertiginosa llena de emoción de humor y también de mucho talento quiero que le demos nuevamente el gran aplauso a nuestras nueve Máscaras que nos dejaron ¡Bravo! ahora vamos a comenzar la gran final de ¿Quién es la Máscara? primer finalista que se presenta aquí está el camino a la final de Cigüeña ¡Bravo! 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 ¡La Cigüeña! ¡Bravo! 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 ¡La Cigüeña! 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 Déjame decirte que tú también me gustas. Y cuéntale la verdad. Yo termino conmigo. ¡No! Sigüeña. Le voy a dar otra oportunidad. Todavía no sé quién eres, Sigüeña. ¡No me ha dejado dormir! ¡Soy un hombre! ¡Liberto! 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 Se transforma en el primer finalista. ¡Sigüeña! ¡Vamos, Sigüeña! ¡Vamos, Sigüeña! ¡Liberto! 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 de la luna no se puede continuar por desgracia o por fortuna no te dejaré de amar escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo no me importa que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad ahora no hay quien me detenga aunque no pare la lengua de la alta sociedad cambió la voz que está cantando como que huella de verdad es un escándalo no se puede controlar si lo nuestro es un pecado no dejaré de pecar escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo escándalo oiga un aplauso para Sigüeña la gente la ama Sigüeña y le quiero decir algo quiero que usted mire hacia su derecha ahí está el trono donde se va a sentar usted si es que gana hoy día el capítulo la gran final ojo que ya mañana comenzamos la nueva temporada hemos estado mostrando a los nuevos personajes y ojalá haya alguien tan tierna alguien tan tan talentosa como usted Julián me siento triunfadora de todas maneras ¡Bravo! tan buena competidora tanto fair play que tiene usted Maca Pizarro aquí está Sigüeña en la final ¿qué le querés comentar preguntar o decir? yo encuentro que esto es un escándalo cada una de sus presentaciones es un escándalo usted la rompe ahí en el escenario Sigüeña es seca seca y lo vimos en el camino a la final en el video antes de cada presentación distinta señor Riquelme cada presentación diferente se pasó nos trajo Amanda Miguel Rafael Reggaetón usted Sigüeña la persona que está detrás de la Sigüeña que hoy día todo esto cambió de nombre la felicito gran show y bien merecido la final mi Sigüeña hermosa linda linda yo le quiero hacer una pregunta Juli por favor al artista que está detrás de Sigüeña ¿cuánto va a echar de menos a Sigüeña? todo, todo lo voy a echar de menos mucho, mucho multiplicado menos por infinito es último día se está despidiendo de Sigüeña usted es el personaje que más nos ha costado descubrir que bueno que bueno que bueno Milla Milla quiero aprovechar de darle un abrazo y saludar a Mane Suet que ya regresa Mane el besito para ti el aplauso de los públicos que te quieren Mane besitos Mane seguimos cuidando seguimos cuidando aquí el puesto con todo el cariño tratando de estar a la altura pero es difícil porque Mane Suet y lo ha hecho increíble Milla le quiero preguntar si fuera una competencia solo de ternura Sigüeña hubiese ganado si fuera una competencia también de actitud picaresca también la habría y de talento también y de talento también porque acuérdate que ella tiene esas dos facetas usted puede ser picarona ahora por ejemplo puede ser Roberto acuérdate acuérdate que puedo ser Juan Carlos puede ser Juan Carlos hola mira mira hola habla como ser alguno de ustedes ha dicho porque acá puede haber un hombre lo dijo Raquel la Raquel se la jugó a la Sigüeña le quería preguntar porque uno a los actores a los que somos actores no Cristian claro somos actores cuando interpretamos un papel siempre nos dicen cuánto tiene de ti el personaje es como la primera pregunta que hacen si al principio y le quería preguntar a Sigüeña la personalidad de Sigüeña cuánto representa al artista que hay detrás qué buena pregunta cómo se preparó para la final usted buena pregunta en cuanto en porcentaje de matemáticas pues no tenemos que dar un número dígalo cuánto 5 quizás es muy profunda la pregunta 50 y 80 igual que cuando le preguntamos cuántos hijos tenía 80% 80% se parece mucho eso lo vamos a ver ahora quiero comenzar con sus apuestas para Sigüeña una de las tres finalistas último capítulo gran final el trono del trono de ganadora y además 10 millones de pesos mañana comienza la temporada 2 con personajes increíbles Maca Pizarro en la gran final cuál es su apuesta para Sigüeña ay es que yo todavía no sé quién es Sigüeña ya yo ya le dije usted es el personaje que me ha hecho sufrir en esta temporada de quién es la máscara no sé quién es la máscara no sé llegamos a la final y no sé y he leído en las redes sociales que no me quiero dejar influenciar porque hay gente que dice un nombre dice otro pero no no doy con el personaje me voy a mantener el último nombre que dije pero estoy cero convencida lo confieso y ese nombre es Marilu Cuevas Marilu Cuevas dice Cigüeña en la gran final no estoy tan convencida no estoy tan convencida señor Riquelme su apuesta final Sigüeña querida tremendo personaje que usted ha hecho y yo voy a seguir insistiendo en algo que también últimamente no me he logrado convencer al 100% como está en un principio voy a seguir defendiendo este nombre de una tremenda artista que canta baila ha estado con estrellas todas las pistas que usted nos ha dado ha estado con estrellas la ha hecho coaching y esa persona no es usted pero la voy a defender hasta el final porque me llamó la PDI después de este programa Lucia usted es Maiten Montenegro Maiten Montenegro se me entiende el señor Riquelme dice que Maiten está detrás de Cigüeña Cristian Sánchez quiero partir haciendo un mea culpa porque he tenido varios aciertos en este programa pero dije una estupidez porque en algún momento en algún momento dije que Cigüeña era la Franca García Guido y quiero hacer un mea culpa efectivamente llegué a mi casa y me arrepentí tonto ¿ok? lo descartó eso lo descarté lo descarté también dije que podía ser Carolina Regui que también sí sí como sí como sab dice Cigüeña varios capítulos varios capítulos la defendiste la defendiste pero al final pa viene el momento de lucidez se iluminó todo me lleva a mi infancia y a esos momentos tan lindos que vivimos junto al tío Memo y a ella la tía Pucherito la tía Pucherito mantiene su último nombre mira adiós José pasaste por tu casa por tu casa yo pasé y vio mira 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 así va y no adiós adiós José hola eran dos chicos ya perdón voy a poner la sonida de la fin ok Michelle ay ay que difícil yo coincido con la maca en que es el personaje más difícil de detectar y eso me hace pensar que es una gran actriz por eso creo que Cristian puede creer que es la tía Pucherito Raquel Argantoña puede pensar que es un hombre porque es muy camaleónica usted Cigüeña se lo habían dicho más o menos y además hacer este tremendo show en la final con esta gran canción del vivo de Linares yo voy a cambiar mi última apuesta no hay algo que me pasa con usted Cigüeña y es que cuando escucho su voz me evoca a una actriz que vive desde muy niña en las teleseries o no tan niña para que no se sienta si está ahí adentro yo creo Cigüeña en mi última apuesta que usted es Jimena Rivas mira mira sale un nuevo nombre Jimena Rivas justo en la final no tiene una como la voz parecida o no que buen nombre oye voy a hacer un repaso de las apuestas el señor Riquelme dice que es Matenegro Maca dice que es Marilu Cuevas Millaray dice y saco el nombre nuevo Jimena Rivas y el señor Sánchez dice y mantiene que es la tía Pucherito y antes de despedirla con el aplauso de la gran final no es momento en la final de recordarle que además estuvo muy enamorada y no creo que se ponga triste no 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 de nuevo me equivoqué no era el momento para decir lo que dije pero estaba por aquí Piña andaba por aquí si nos hizo un tremendo show quizás se pueden reencontrar en Camarines que dio bola Piña ahora que estuvo en la obertura no lo he visto porque no nos dejan ver a nadie ni saber nada ni escuchar nada con mal camarín bueno pero lo superó pero bueno Piña estaba con Indio Pícaro así que no se preocupe quiero decir una cosa que ha estado la tremenda la gran actuación y la gran final no para abrir los fuegos de la tremenda Sigüeña el aplauso para Sigüeña vaya a descansar Sigüe vaya a descansar por favor se lleva la ovación del público vamos a nuestro segundo finalista recuerden 10 millones de pesos ese trono espectacular el honor además mañana ya empezamos al tiro con la temporada la segunda temporada de quien es la máscara y viene el segundo finalista son tres él no quería estar acá se creía en el capítulo 1 en el 2 en la semi pero está acá porque el público y el jurado lo decidió con ustedes este es el camino de Rata se dice galán pero no tiene pinta de galán con ustedes Rata voy a boicotear este show voy a decir de inmediato quién soy yo y así se queda todo ¿tú crees que yo tengo interés en ti? es difícil que no lo tenga chistir 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 quiero tenerte junto a mí Rusia Rusia esto es de verdad oye no me sabalita es lo único que me dice Rusia soldado del amor en esta guerra entre tú y yo si tú supieras cuánto se enloquece es Juana María ay ¿quién le pasa qué le pasa a mi camión? ¿quién le pasa a quién le pasa a mi camión? este es el animador él se llama Julián Elfenbein ¿cómo crees que rimo algo con Elfenbein? yo no quiero trabajar no quiero ir a estudiar no me quiero casar oiga que siga oiga corte no 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 se nota que ya no me quieres se nota que ya no hay amor para final ronda puede que no te haga falta aparentemente nada daríamos listos ya yo tengo que hacer gracias por todo oiga ¿dónde va? de boliche en boliche me gusta la noche me gusta lo chinche soy un caso perdido me meto en el ruido y no puedo parar qué suerte qué suerte que tengo nena te tengo a ti qué suerte que tengo nena porque es así dulce dulce Nena, baila conmigo, seamos testigos, nuestro amanecer. Qué suerte que tengo, nena, te tengo a ti. Qué suerte que tengo, nena, porque es así. Dulce. Dulce. De boliche en boliche me gusta la noche, me gusta el mochinche. Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar. Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar. La 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 Rata la 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 ¡Bravo! Uno de los personajes más populares, las máscaras más populares Gracias al ballet Ivana, gran trabajo Y ahí está, Rata, el aplauso de la abasión para Rata Oiga, me cae bien, Rata Ahora estamos amigos porque antes nos llevaba muy mal al principio Oiga, Rata Súper amigo, súper amigo ¿Pero por qué se va? ¿A dónde va? ¿Rata dónde va? ¡Rata! ¡Rata, no se puede asentar ahí! ¡No! ¡No! ¡No, pero cómo! Oiga, no, no, discúlpeme Ah, no, la falta de respeto Fue muy la pausa comercial o algo Uno se puede asentar ahí Es como la Copa del Campeón no se toca hasta Usted no Esto es para el ganador Es donde siempre debí estar Enzo, por favor, producción, alguien, seguridad No puede estar ahí A ver, le quiero explicar una cosa ¿Qué es una toma esto? No, esto es una falta de respeto para nuestro jurado y para el público El público va a decidir ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo aquí? Oiga, pero le se mueve a un buen segundo Oiga, le pido que se pare de ahí Esto es solo para la toma final Mira cómo me paro Mira cómo me paro Mira cómo me siento Mira cómo me siento Oiga, esto es para quien gana Son tres finalistas Están faltando el respeto a Muñeca Pero si ya gané Si usted se quería ir Pero si gané del capítulo uno Ya, pues, Zabaleta ¿Usted se quería retirar? ¿Usted no quería estar? Es que ¿sabes qué pasa? Me quedo gustando la fama Me caí el cuento ¿Les conté que me compré una casa en Puerto Rata? Sí, pues ¡Gapo! Ahora me compré el Rata Station 5 ¡No! ¿En serio? Y tampoco tiene con qué pagarlo Rata Igual que en la casa Me compré unos pasajes a Punta Rata No, pero no le va a alcanzar el premio para tanto gasto ¿Y tiene polola o no tiene polola? Ay, de repente sale alguna lauchita Oye, está agrandado Le quiero decir una cosa Me llama la atención que usted se haya sentado en algo Que usted me los preció mucho tiempo Porque usted dijo que Le habló el programa Que el programa lo hicieron No, no, no Yo me los preciaba el programa No la plata Ahora estoy bien de un cabo Esto es un honor Más allá del premio Esto es un honor sentarse ahí Oye, Julián ¿Le está faltando el respeto? Cristian, dile algo Porque le falta respeto a Muñeca y a Cigüeña Que también tienen el hecho Y que te digo una cosa Lamentablemente hemos creado un monstruo Sí La fama de repente te atonta Y Rata en poco tiempo Cristian Lo has bebido, ¿qué pasa? Es que lo que pasa es que tenés razón ¿Viste? Ahora salía de la alcantarilla Y antes cuando salía Me ponían trampas Me pisaban Y ahora salgo de la alcantarilla Y me dicen Rata, rata Una foto, una foto ¡Ay! A ver, le quiero decir una cosa Y se confundió No veo a nadie que le vaya a pedir fotos, ¿no? No veo gente que le quiera pedir fotos No, lo que pasa es que ya me saqué fotos con todo ¿Puedo volver al escenario, por favor? Para que... ¿Puedo volver al escenario? Vuelve tú Para que, por favor, el jurado pueda evaluar Vuelve tú Que ese es tu puesto Y este es mi puesto ¡Rata! ¡Rata! ¿Cómo solucionamos esto? No, está difícil, ¿eh? ¡Rata! Oye, esto es más difícil que manejar al monstruo Tírale queso Tírale queso al escenario No sé cómo lo voy a hacer Voy a pedirle seguridad, por favor Si puede ingresar Me ayuda a llevarla a la fuerza Tragan queso Tragan queso Por favor A la fuerza Seguridad, seguridad, por favor ¡Ay, se va a caer! ¡Se acló! ¡Aguanta! ¡Se acló! ¡Por favor! ¡No me caen! ¡Venga todo, por favor! ¡No, se va a caer! Por favor, rápido, por favor Ya, 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 espera, espera A la fuerza No te pongáis pesado, ya, vámonos No te pongáis pesado Y ser fresco Ya Se dio, se dio Ya se dio Reízame si no tengo nada Pido mil disculpas En una final esto, ¿no? Un momento muy ortodoxo, ¿no? No Perdimos toda la elegancia que llevábamos Es culpa de ustedes, ¿ah? Que fueron muy permisivos ¿Qué le quiere decir a nuestro jurado Antes de escuchar su apuesta? Les quiero decir que les... Les terminé agarrando cariño, ¿sabes? Hoy día, porque en la final Nosotros también Hoy día Yo tengo que confesar que también Yo lo quiero, rata Ay, gracias Aunque igual Bueno, cada uno con su gusto Con el problema Que me gusta una rata Inmunda, asquerosa Yo te entiendo Me ha pasado alguna vez En la vida Hace mucho tiempo, sí Sí, hace mucho tiempo Hace mucho tiempo, sí No, si el problema de esta rata Es que nos engaña Porque se hace el... Llega tierno, amoroso Y de repente Ahí te pega el serpaso Y sin ensayo No sé si se puede confiar ¿Vino a ensayar para la final o no? ¿Cuándo? ¿Qué hora era? Los caminos me dicen nada Hoy rata Me ha despistado harto He pasado por distintos nombres Pero creo que para esta apuesta En el capítulo final Voy a mantenerme en un nombre Que ha sonado harto Mucha gente del público Cuando yo venía entrando Me decía La rata es, la rata es Abillo No, yo ya dije Una persona que tiene experiencia Detrás de la rata Hay un cajarito Kurt Carrera Kurt Carrera La apuesta La mantiene Señor Riquelma Ah, ratita Muy bien Porque usted es El antagonista, ¿cierto? Pero es querible Y eso es un buen personaje Querida rata ¿Cómo se siente hoy día? ¿Se siente bueno? ¿Se siente malito? No, si yo siempre soy bueno Lo que pasa es que no me entiende Es verdad Oiga, y la última pregunta Que le quiero hacer Rata querida ¿Usted ha estado En el Festival de Viña O no ha estado En el Festival de Viña? Uf, no tal vez Lo que pasa es que En el Festival de Viña Es bacán para nosotros Porque toda la gente Está comiendo Botan las cositas Nosotros vamos por abajo Es verdad Es verdad No se da cuenta a nadie Es rápido para responder Tiene dominio en el escenario Querida rata Voy a seguir afirmando Lo que siempre he dicho Tú eres Jean-Philippe Jean-Philippe Quentón En la apuesta De Cristian Riquelme Para Rata Tatatatata ¿Cierto? Jean-Philippe Quentón Jean-Philippe Sánchez A diferencia de mis compañeros Yo con este personaje Lo detecté Y aquí tengo seguridad plena Y hoy día Nos quiso despistar Con una canción Ay, con colores Con buena onda El boliche en boliche Cosas así Pero ¡Hala la canción! ¡La cantada! Oiga La cantaba mi papá Rata No sé si usted sabía Buena la canción Buena la canción Muy buena Un chiste Es de los náufragos El vocalista era mi padre Si usted considera que es mala Yo lo respeto No, buena, buena Buena, buena Se acaba de echar A un oculado encima Ah, no Tal por usted Oiga, Rata ¿Y sabe qué? Yo le compro su lado rockero Y también Con las pistas que nos ha entregado Le compro muchísimo También Su lado Su lado amable Su lado cariñoso Su lado sensible Yo sé que usted Es un gran papá Y por eso Saludamos Al líder de los chanchos En piedra El señor Lalo Ibea ¡Lalo! ¡Muy bien! ¡El líder de los chanchos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Soy Lalo Ibea Pucha, yo iba a empezar Dándole las gracias Por traer esta canción Al escenario Buena la canción ¿Sabe qué, Rata? Usted también ha logrado Lo imposible en mí Al principio Yo estaba súper intimidada Por su presencia No fue de lo más amable Cuando supo que venía A reemplazar a Manesuet Yo sé que usted tiene ahí Un amor importante Pero también ha logrado Un tachangún Un tachangún No va A respeto A respeto, por favor ¿Se va a sentir mal Ella con esa ninguneada En la casa? No, sí Un acuerdo mutuo Ah, es un acuerdo Bueno, a pesar de esa bienvenida Que me dio Rata También del ninguneo Que recibe en el capítulo siguiente Yo también le he tomado cariño Mucho cariño Y yo detectando Algunos gestos Algunas cosas en usted Así que yo voy a regresar Al nombre Que además comparto aquí Con mi compañero Cristian Riquelme De mi compañero La animación Jean-Philippe Cretón Muy bien La mía dice Que es Jean-Philippe Cretón Vamos a repasar Jean-Philippe Es la apuesta De Cristian Riquelme La maca Dice que es Julca Herrera Mía también dice Que es Jean-Philippe Cretón Y el señor Sánchez Insiste con Lalo y Veas Los chanchos en piedra Muy bien Ahí está El aplauso Y le pido que vaya Directo a Camarilla El aplauso para Rata Segundo finalista ¡Bravo! Chao Chao ratas inmundos Suerte Ahí está Ahí está No quiero nada No Ya Ya Como que odia la seguridad Ya Vamos con nuestro tercer Y último finalista Tercera finalista En la gran final mañana Comenzamos de inmediato Con la temporada 2 Ya pasó por acá Rata Ya pasó por acá Cigüeña Y ahora Viene Gabino A la gran final De la dulzura Ternura Belleza Y Inocencia De Muñeca Muñeca A mí me pasó contigo Muñeca Que cuando te vi en la televisión Me diste terror ¿Qué? Pero ¡Ahhh! De mi vida Yo te quiero pedir Mure de patas No me dejes ¿Para qué necesito yo? No, hombre Si yo Al final Yo me reo sola ¿Entiendes? Yo me reo sola ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Pero mares sueños! Era de cielo morena Canta de pasión de arena ¿Qué? Yo me voy a hacer muy bien ¡Ahhh! ¡Oh! Muñeca 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 Yo me quise Muñeca Muñeca No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Se convierte en finalista Muñeca ¡Ahhh! ¡Arriba! ¡Esta! Oye, mi cuerpo pide santa Y con este ritmo No quiero parar Estoy hecha No quiero parar ¡Era! ¡No quiero parar! No quiero parar ¡No quiero parar! ¡Eso! ¡Cumpia, nena! ¡Rá! Me arrepiento de este amor Que me cuesta el corazón Tal es de un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiento arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Que me cuesta el corazón Amar a su milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiento arrancarme de tu piel De tu recuerdo y de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¡Palmas, palmas, palmas! Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Que me cuesta el corazón Aparece un milagro y yo te amé Y yo nunca jamás lo imaginé Tiento arrancarme de tu piel De tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¡Cumbia, nena! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, nena! La tercera finalista La tercera finalista Por el público de pie Desde su cajita de juguete Muñeca Gracias a nuestro palé Muñeca es la tercera finalista Hola Maravillosa actuación Gilda, la gran Gilda La voz de Muñeca ¿Cómo está Muñeca? Muy feliz, muy contenta Disfrutando al máximo Y mucha cumbia ¡Cumbia, nena! ¡Cumbia, nena! El aplauso para Muñeca ¡Bravo! Estuvo muy lindo, mi tía Bueno, a diferencia de Rata Que se sentó en el trono Digamos, ¿hay problemas atrás Entre los finalistas o todo bien? No, es que no nos vemos Escuchamos, escuchamos La tenían encerrada En su cajita de regalos Sí ¿Cuánto tiempo llevaba Ahí esperando la cajita de regalos En la tienda? Lo suficiente Para casi desmayarme Pero, mira Quiero aprovechar Porque adentro ahí de la cajita Estaban los bailarines Y yo quiero agradecerle Por el gran trabajo que han hecho Ay, toda la razón Yo que es tienda igual ella Es verdad Tremendo trabajo Pero quiero decirle algo Muñeca Estamos muy contentos De haber tenido a Muñeca En el programa Está en la gran final ¿Cómo ha sido su experiencia A usted? Y hablo a quien está detrás También de Muñeca Que no sabemos quién es Nunca pensé Lo que iba a significar En mi vida La verdad Mira Porque repartía Porque repartía Nunca había estado Adentro de un corpóreo Realmente Un gran honor Me encontré Con algo que había olvidado Hace mucho tiempo Y es la niña que llevo adentro Ay, qué lindo Ay, qué lindo Me encanta Qué bueno Nunca tenemos que olvidar Que hay un niño adentro Nosotros Toda la razón Hay que jugar Atreverse a jugar Me encanta Y olvidar Aunque sea Semanas o meses Lo que uno es Y entregárselo Yo le quiero preguntar Algo a Muñeca Sí La gente en la calle Al artista que estaba Detrás de Muñeca Le dicen Eres Muñeca Te pillé Eres Muñeca ¿Qué le ha pasado En estos últimos días? Me he encontrado Con alguna persona Que me ha preguntado Entonces yo digo ¿Cómo qué? No, yo Yo Usted para dejar la duda Dice Yo no Pero están por ahí Por ahí en algún momento Ay, está muy pronto Ay, ay, ay Cuarto Todo estará por ahí Esa es la cosa Oiga Muñeca Vamos a escuchar al jurado Quiero decirle una cosa Está bellísima Es una de las máscaras Más bellas que tenemos En el programa Es un fantástico trabajo Muchas gracias No, por favor Siempre quiero ser colorina Señor Riquelme Qué enamorable Muñeca Sí Porque encuentro que Aparte del traje Que les tiene que haber tocado A los famosos Es también darle vida A ese traje Porque te podías poner En el traje Muñeca Y ser básicamente Más pesado Y le diste Una rata Y ser una rata Esa cosa linda Esa cosa ingenua Esa cosa bonita Y eso lo hiciste Muy bien Muñeca Muchas gracias Yo el problema Que tengo contigo ¿Sabes cuál es Muñeca? Que todas las pistas Que tú has dado En este programa Me llevan Para el programa rojo Pero mi instinto Que es altamente probable Que esté equivocado Me lleva A otro nombre Chuta ¿Te fijas? Para mí usted Es La iluminada María José ¿Qué giros? ¿Ese movimiento De cadera? ¿No? Es muy particular En primera ¿Viste? Ahí está Oh, venga Ve la muñeca Qué movimiento Que saca Maga Pizarro Qué personaje Yo me guardé Para el capítulo final La explicación De una pista Que apareció En uno de los primeros capítulos Cuando ya Más o menos Creíamos que Era alguien de rojo Ella apareció Con una medalla Que tenía un número 5 Y yo me quedé pensando ¿Qué es ese número 5? ¿Qué es ese número 5? Y Daniela Castillo Salió quinta En rojo Así es que Yo sigo pensando Ahora sí que estoy segura En esta final Yo digo que es Daniela Castillo ¿Acaso Sherlock Holmes? Investigué Increíble Esa sí que es investigación Se pasó Yo dije ¿Pero por qué Hay un número 5 ahí? Y yo creo Espero no equivocarme Pero como que Al tiro me calzó Y ya De ahí no me muevo ¿Millelay? Ay, yo antes de dar Mi apuesta Quisiera agradecerle A la muñequita Por este Mazo Carrete Que armó En el estudio 3D Televisión Veía a todo el público Bailando Me sentí como En una discoteca Por un segundo Y hace tanto tiempo Que no salimos ¿Verdad? Ay, no me digas eso Que me bajas una cosa Así como Ay, me encanta Gracias Sí, sí, sí Ya sé Me dieron más ganas De ser su amiga Que salgamos A carretear Juntas Muñequita ¿En serio? Y yo voy Ya, pues yo voy a ver Que me cuida la niñita Sí, po ¿Le parece? Y ahora sí A la puesta Muñequita Hay varias pistas Que me llevan Al nombre Que dijo La Maca Sobre todo El tema de Rojo De la capilla Igual me hace sentido También lo que dice Cris Pero yo voy a insistir En un nombre Una mujer Que es una muy buena actriz Que es una muy buena cantante Que es una muy buena bailarina También Y es María José Quintanilla María José Quintanilla Parece que la Quintanilla La chunté Mantiene La chunté Señor Sánchez A mí me encanta De muñeca Esa Esa modalidad Que tiene Es muñeca Sí Porque eres Eres muy tierna Pero de repente Por ejemplo No sé Por decir algo Te ponen un reggaetón Y pasa esto Con su cuerpo Yo perreo sola Es muy buena Pero mira Pero le sacan el reggaetón Se lo sacan Y se vuelve a sentir Y lo ponen Yo perreo sola Es desordenada muñeca Es de los nuestros Es desordenada Es que se me solta la prensa Eso es lo que me pasa Y ni le digo Con dos piscolas Lo que es Se me solta los chapes Los chapes Sí Tan linda Solamente para ratificar Usted muñeca Está en pareja ¿No? Sí ¿Te costó muñeca? ¿Estás segura? Parece Parece que cuando llegue A la casa Ya lo va a estar más No 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 ¿Está con problemas? ¿Con quién? No, no, no Estoy en pareja Está en pareja Perfecto Con seguridad Sí Certeza Ya Certeza ¿Y es de su mundo? ¿De mi mundo? ¿Sí? ¿De mi mundo personal? Sí De mi mundo Te contesto espiritual Ya De mi mundo Su apuesta La tengo Básicamente viene a ratificar Lo que De un trabajo de investigación Profundo Hemos realizado Con un equipo multidisciplinario ¿No? Qué estupido Multidisciplinario Nos maquillan Nos maquillan Eso Para mí Con ese talento Con esa gracia Con esa simpatía Que tiene Y con los shows Que se han mandado Que han sido siempre espectaculares Usted Lo ratifico Es Tenis Rosenthal Tenis Rosenthal Es la apuesta De Quintana Sánchez Para Muñeca Repasamos Cristian Riquelme Dice que es María José La Iluminada Quirós Maca dice que es Daniela Castillo Hiciste el nombre No es Daniela Castillo Dice que es María José Quintanilla ¿O no? El señor Sánchez También mantiene el nombre Dice que es Tenis Rosenthal Cuatro nombres distintos Gran show Gran presentación El aplauso Para la tercera finalista Muñeca Vaya por favor A descansar Y a Bac A Bac Porque en Bac Está esperando además Gracias Muñeca Está esperando a Sigüeñe Está esperando Rata Y se suma Muñeca Porque mi querida Y Cata Va a conversar Con los tres finalistas Luego de su actuación Ya lo saben En instantes En instantes Deberá el jurado Tomar una decisión Tomar una decisión Y decirnos Quiénes Quiénes van A la Gran, 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 gran Súper, súper Hiper final Es decir al duelo Al duelo final Para convertirse en ganador o ganadora Y los 10 millones de pesos Hoy conocemos En la gran final Ganador o ganadora De Quién es la Máscara Próximo capítulo Mañana Vamos con la temporada Número 2 Y empieza el tiro Esto es mañana Y nosotros vamos ahora Con Y Cata Besos para ti Cata Vamos a backstage Al museo Chicos Y estamos aquí Con los tres Grandes finalistas Que están muy emocionados Muy contentos También muy cansados Por el gran show Que hicieron Y estamos a un paso De conocer Quién va a ser Él o la ganadora De la primera temporada De Quién es la Máscara Yo tengo una pregunta Crucial Para los tres La misma Rata Comenzando por ti ¿Qué va a hacer usted Con esos 10 millones Si es que se los gana? ¿Qué se lo gastó ya? Sí Lo primero que tengo que hacer Es pagar La casa que me compré Tengo que comprar La Rata Station 5 Me compré unas vacaciones En puta rata Tengo que pagar cualquier cosa Me compré una cabañita En Puerto Ratas Ay, ay, ay Si no gano Si no gano Se me complica la cosa Chut ¿Sí o sí a ganar? Sí Sí o sea ganar Muñeca ¿Usted qué haría Con esos 10 millones? ¿Qué haría? Primero me los como Se los come ya Sí o sí Mucha comida Y además disfrutarlo Disfrutarlo con mi familia Con mis amigos Perrear Ir a bailar Eso Y por último Vamos a saber Todo el día Así que sí Así que nos esperamos más Y sigamos con el programa Muchas gracias Y Cata Que estaba ahí En la zona del Museo Backstage Con los tres finalistas Señoras y señores En la gran final Sigüeña Rata o muñeca Se convertirán En el flamante Ganador de la primera temporada Mañana se inicia la segunda 10 millones Y el trono Todo listo Todo dispuesto El equipo de investigación Nuestro jurado Va a deliberar Ahora Y decidir Quienes pasan Al duelo final Y quien será El primer eliminado De los tres finalistas Que tendrá que revelar De inmediato Su identidad Todo eso Pausa Y regresamos de inmediato Con ese momento Ya volvemos Esto es la máscara Quien es la máscara Quien es la máscara Quien es la máscara Con las pantallas De Chile Visión Y quiero decir Que llega El primer momento Clave De esta gran final Tenemos a los tres finalistas Esta cigüeña Rata Y muñeca El público Se manifiesta Recordemos que al final Es el público En la sala Que va a tomar La decisión De quien es El ganador O ganadora Y se sentará En la silla Y 10 millones de pesos Pero hay que dejar Dos que avanzan Ahora Al duelo final De esta gran final De quien es la máscara Y es por eso Que el equipo de investigación Tendrán que Decirme los dos Que avanzan Y quien Al duelo final Y quien Queda en el camino En la gran final Y tendrá que Ahora mismo Ya Revelar su verdadera identidad La decisión es de ustedes Ay que difícil Ya A mi me parece Que es una tremenda artista Canta muy bien Es versátil Ha construido Un gran personaje Y es muy querible Siento que además Que los últimos shows Que ha hecho Han sido pero Muy completos Se ha mostrado bailando Increíble Canta impresionante Por lo menos Yo estoy ultra perdido O sea Estamos en un completo Desacuerdo En este momento Por el personaje Por todo lo que nos va a dar Pero es que canta bien Ha hecho un buen trabajo Y cada elemento que hace Lo hace distinto A lo anterior Y eso ganarse el personaje A mi me parece Que todos tienen elementos Muy distintos Y que son muy buenos En su estilo Muy bien Ha llegado el momento El público se manifiesta Pero ahora El jurado ha tomado Una decisión Señor Riquelme Usted será el vocero Julián Buenas noches Queridos participantes Público querido Tenemos algo que informar Oye Si tiene su barra Tiene su favorito Público en la casa también Pasa lo siguiente Nosotros siempre Nos hemos estado Y hemos debatido ¿Qué pasó? Hemos deliberado Deliberado Dando nuestros putos Conocimientos Para saber Para tomar una buena decisión ¿Cierto? Para que ustedes sepan Y que nosotros sepamos Y la gente en su casa sepa Quien está detrás de la máscara Cuando hay un número 4 Y no nos ponemos No nos podemos poner de acuerdo Porque sería injusto Que alguien tuviera que desistir De su voto Insistimos con eso Es poco justo Para los participantes Que hay que escuchar La voz del pueblo Y como ahora se puede Hacer programa con público Que el público elija A su voto final Muy bien Muy bien Vamos a dejar Toda la decisión De esta noche La gran final En manos del público ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué alivio! ¡Bravo! ¡Qué alivio! ¡Qué bueno! ¡Uh! ¿Eso? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Quiero decir Que vamos a votar ahora Y la votación Está certificada Por el notario público Don Orlando Cerda ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Ok? Don Orlando Aplauso para nuestro notario Por favor ¡Bravo! Público A diferencia de Otras oportunidades Entonces Como el jurado Nos complicó todo Y estamos evaluando Cambiado por completo Para la temporada 2 El público en la sala Va a votar Un solo nombre Para eliminar Ah, eliminar El público vota Para eliminar Por lo tanto Los dos que queden Irán al duelo final ¿Ok? Uno a cigüeña Dos a rata Tres muñeca Vote para eliminar Desde ahora Voten ¡Ya! Mira El público A solicitud De nuestro jurado Que no pudo Ponerse de acuerdo Está votando En esta oportunidad Para eliminar Una de las tres máscaras Que tendrá que revelar Su verdadera identidad Ahora ¡Ya! Los dos restantes Irán al duelo final Y ahí Votará Para elegir Al ganador O ganadora El público vota Para eliminar Votaciones cerradas Ya Don Orlando Cerda Notario público Está certificando La votación A través de las tecleras De nuestro público En la sala De los trece finalistas Uno tendrá Ahora que dejar La competencia Los dos que continúen Irán al duelo final Diez millones El trono De la temporada Uno De quien es la máscara Señoras y señores Certificado por el notario Don Orlando Cerda El público en la sala En una votación Muy, muy, muy pareja Ha decidido que Votaron para eliminar Pero sigue en competencia Porque fue el menos votado Con un 25% de las votaciones Sigue en competencia Sigue en competencia Y pasa el duelo final Con un 25% Avanza Rata El público No ha querido Delivinar a Rata Pese que Rata Se ha querido ir siempre Y sigue en competencia Va al duelo final Y se va a preparar Para su segunda canción En esta gran final Muñeca, cigüeña Cigüeña y muñeca Una de ustedes Va a ir junto a Rata Al duelo final Una de ustedes Podrá ser Que se lleve 10 millones Pero más importante que eso El honor Del trono De esta Primera temporada De quien es la máscara Quiero decir Que la votación Ha sido muy estrecha 40-35 El público Le pedimos que votara Para eliminar Por ende Ese es el nombre Que voy a dar ahora El otro avanza Y se va a preparar El duelo final El público en la sala Ha decidido 35-40 40-35 Muy estrecha La votación Y con un 40% El público en la sala Ha decidido Que se va Del programa Y nos abandona Agradeciendo Con todo el cariño Y va a revelar Su verdadera identidad Deja esta final Sigüeña Muñeca va Al duelo final Y se prepara Junto a Rata Vaya a prepararse Por favor Muñeca Muñeca se va a preparar De todo corazón Sigüeña Deja el programa Pero lo deja En la gran final El aplauso para Sigüeña Se va con la Muchas gracias Se va con la frente En alto Se va a Sigüeña Le quiero decir Que ha hecho Un trabajo fantástico Ahora vamos a conocer Su verdadera identidad Y a ver además A un talento único Que ha hecho Unos shows espectaculares Muy contenta Muy feliz Y agradecida Muñeca Un beso Ay que lindo Quiere decir algo Nuestro curado Ustedes quieren decir Algo Sigüeña Pero claro Que queremos decir Sigüeña querida Tremendo papel Que hiciste Desde el principio Del programa Todas las canciones Que nos trajiste Tremendo talento Que hay detrás De ti Cuando te veamos Y aparte Tenemos nombres distintos Para Si Cachai Entonces ha sido Muy difícil Reconocerte Pero si se reconoce El talento Y este escenario Lo acoge Te damos Un beso muy grande Que tremenda artista Maka Maka Ay querida Sigüeña La vamos a despedir Sin que yo tenga Un nombre Para esa tremenda artista Que hay detrás Sigüeña Ay no Está emocionada Sigüeña Ay me muero Que ganas de abrazarte Sigüeña Lita Hermosa Preciosa Eres fantástica Eres tremenda Que lindo Como el público Sin verte Sin saber Quien realmente Está detrás De ese corpóreo Te ha dado el cariño Y personalmente La admiración Ay te digo algo Maka Y quiero escuchar Sigüeña Antes de seguir Con nuestro fulado Porque de verdad Está muy emocionada Sigüeña No es el personaje Yo solo quiero decirte Ay que lindo Que yo como lo he dicho Sigüeña Yo lo he dicho Desde el principio Yo no tengo idea Quienes están detrás Al igual que ustedes Pero quien sea Está muy emocionada O emocionado No lo sé Pero te quiero decir Que has hecho Un trabajo fantástico Lo único que me importa Es que le hayamos Dado un lindo regalo A la gente En sus casas Que lo ha pasado tan mal Después de esta pandemia Y que le demos Este regalo de alegría De música De color De puesta en escena Y de fantasía también Agradecer desde el fondo De mi corazón Este privilegio De haber sido comparada Con grandes figuras Del espectáculo Así que Mi amor eterno Para todos ustedes Y mi saludo cariñoso Para toda la gente En sus casitas Oiga Cristian Emociona la cigüe ¿No? Mucho Y esa sensibilidad También habla Del artista Que está adentro Yo también te quiero agradecer Porque nos En cada presentación Nos Transportaste A este mundo De fantasía Que se ha creado En el programa Aún se olvidaba Que estábamos Frente a un Corpóreo X Estamos en un mundo Completamente De entretención De fantasía Y eso es muy rico O sea Volver a ser niño Básicamente Así que muchas gracias Gracias Oye Milla Voy contigo Porque también Estás emocionada La manera de estar Emocionada en casa Pero ver a cigüe Además Con esa emoción Que lo reflejó Fantasía Hemos querido llevar En tiempos tan difíciles Y cigüe Y ha sido clave En eso Claro que sí Yo me sumo A las palabras De Cristian Creo que esa sensibilidad Tiene que ver Con que hay Un artista O un artista Dentro de ese Corpóreo No solo esa sensibilidad Sino también Esa humildad Al decir Me han comparado Con grandes artistas Chilenos Y yo pienso Que indistinto De quien esté Debajo De ese disfraz Tú eres una gran Artista chilena Estoy segura No tengo idea De quién Pero de que eres grande Eres grande Porque lo has demostrado Sobre este escenario Y sobre todo En esta última Presentación Un beso gigante Que honor Haberte conocido Quería ser Vamos a la apuesta final Antes de conocer La verdadera identidad De Cigüeña Mírala ahí La apuesta final Para Cigüeña Yo me atreví Con un nombre nuevo Porque escuché Una voz Que me llevaba A la actriz Que mencioné Al comienzo Jimena Rivas Pero voy a cambiar Mi apuesta ¿Cómo? Justo al final Del programa No le puedo creer Y voy a insistir Con un nombre Que dije Anteriormente Y es Y creo que tú También lo mencionaste En algún momento Maquita Que es Marilu Cuevas Marilu Cuevas Es la apuesta final Para Cigüeña De Villaray Viera Macarena Pizarro Es la apuesta final Yo me voy a mantener Aunque lo dije Hace un ratito Que ni yo estoy Muy convencida Del nombre Pero ya Ya estamos en esto Yo quiero ver Quien está ahí atrás Voy a seguir diciendo Marilu Cuevas Marilu Cuevas Es la apuesta De la vaca Señor Riquelme Cigüeña querida Hoy día nos diste Una pista enorme Que es Me han comparado Con tremendas Artistas chilenas Entonces mi nombre Maite Montenegro Me empezó a ir Pero sería muy chanta De mi parte Empezar a cambiar Mi voto Ahora cuando he defendido Hasta la muerte Que usted es Y voy a seguir Diciéndolo Maite Montenegro Maite Montenegro Es la apuesta Del señor Riquelme Que estuvo a punto De cambiar Pero se mantiene El señor Sánchez Emocionado Y todo ¿Cuál es su apuesta final? Sí, precioso Yo con el nombre Que he venido diciendo En los últimos capítulos La verdad es que He recibido muchas muestras De apoyo Por parte del público Entonces me mantengo ahí Para mí Ella es La tía Pucherito Ahí está La tía Pucherito Es la apuesta final Repaso Apuestas finales Señor Riquelme Señor Riquelme Este dijo Que es Maite Montenegro Maca Dice que es Marilu Cuevas Y Anay también Dijo que es Marilu Cuevas Y Sánchez Y Sánchez dice Que es la tía Pucherito Ya viene el duelo final Se van a enfrentar Randa y Muñeca Pero ahora nos deja Colores La tercera finalista Cuevas Fuera Máscara Fuera Máscara Fuera Máscara Fuera Máscara Fuera Máscara Fuera Máscara Mañana iniciamos la temporada ¡Fuera Máscara! 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 ¡Fue la Máscara! ¡Fue la Máscara! ¡Fue la Máscara! ¡Fue la Máscara! ¡Sigüeya es! ¡Fue la Máscara! ¡Fue la Máscara! ¡Fue la Máscara! ¡Fue la Máscara! ¡Sigüeya es! ¿Quién es? ¡Ahora sí! ¡Sigüeya es la tremenda! ¡Y única gran personaje! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Natalia! ¡En la natal! ¡Qué seca! No le chutaron a la pillada. ¡Era cuevas! ¡Era cuevas! ¡Sinferia es! ¡Era cuevas! ¡Viva! Y eso que no dice mi acrobacia. Lo único que quiero decirle es que no le apuntaron a ninguna. Solo le apuntaron a que es una gran showwoman. ¡Aplausos! Un besito, gracias. Yo tampoco le chunteé a ninguna en la casa. Nada, nada. Oye, ¿cómo viste la experiencia de Cigüeña? Porque lo decía nuestro curado. Encantaste, encantaste a todos con tu personaje. Fue algo súper natural, espontáneo. De repente me vi en este corpóreo que significaba hartas cosas. La maternidad, no sé, los niños que me encantan. No sé, viajar también me gusta. No sé, tenía como muchas relaciones, pero me tenía que adaptar a la... Dijiste muchas cosas. ¿Qué te gustaría decirle ahora? Natalia Cigüeña. Ahora que la despides. Ahora que la despido, que la quiero mucho, que la voy a extrañar, que ojalá si alguien la ocupe como yo, que la quiera tanto como yo, como vestuario, como la gente que la creó. Y espero que la gente lo haya disfrutado muchísimo en sus casas. Eso es lo más que me importa porque hemos pasado tiempos difíciles. Entonces, era necesario esta vitamina, este golpe de humor, de música, de fraternidad, más que nada. Oye, antes de ir con el curado que lo dijiste una cosa. Lo dijo por ahí, me parece, ¿no? En algún capítulo lo dijiste. Puede que me equivoque, pero mencionaste los momentos difíciles que llegó en un momento especial también esto para ti. Sí. Y convertiste en cigüeña fue, ¿cómo se dice? Re-energizarte también, ¿no? Sí, sí, porque... Ay, me cuesta un poquito decirlo, pero nunca me había dado depresión. Y ahora me dio una depresión muy fuerte. Entonces, sentía que no había camino, habiéndolo, pero sentía en mi interior que no había camino. Y conversando con la gente, con las amistades, me decía, muchas personas estamos igual, por la insentidumbre, por el miedo, por todo lo que ha provocado esta crisis que hemos tenido, que ha sido una crisis mundial. Entonces, cuando me invitaron, yo saltaba porque eran 12 celebridades y yo dije, yo soy considerada una celebridad. ¡Guau! Qué honor, qué honor más grande. Y volver a estar aquí en el escenario y volver a contactarme con la gente es maravilloso, es mágico y lo agradezco en el alma. Yo quiero agradecerte que hayas compartido con nosotros algo que puede ser considerado muy íntimo, pero qué importante es conversarlo, es hablarlo, porque tanta gente en su casa puede también estar pasando por diversos problemas de salud mental que generalmente, no sé, habla es tabú, uno se lo guarda y a lo mejor lidia con sus propias penas y sus propios problemas. Y qué bueno que tú has podido compartirlo y así toda esa gente que quizá lo está sufriendo en su casa se siente más acompañado. Claro que sí. Y siempre, siempre hay una salida, siempre hay una salida. Lo mío solamente es emocional, pero siempre estuve rodeada de mi familia, de mis amistades, maravillosa gente que atesoro y que amo entrañablemente. Y quiero mandar un saludo especial a toda mi familia que me ha apañado en todo, a mis amigos y especialmente a mi amiga del alma, Alejandra Carrillo, que está pasando por un momento difícil de salud, pero vamos a estar ahí con ella hasta mi último respiro. Voy a estar ahí con ella y le mando un beso y que Dios la bendiga y la levante siempre. Oye Natalia, yo estoy emocionado, te lo juro que da pena que te vayas, porque quisimos mucho a Sigüeña. Yo me imagino que ese encuentro tuyo con el personaje, con el corpóreo, la primera vez debe ser así como el del escritor con una hoja en blanco. Así como que uno dice, ¿y ahora qué? Entonces, te lo juro que la vida que le diste, el encanto que le diste, fue precioso. O sea, fue precioso. Porque cada momento tú estabas siempre entregando algo, o un mensaje, o algún gesto, que te lo juro que llegaba a emocionar. Entonces, es por eso que nosotros, cada uno iba diciendo algún nombre, como tú misma dijiste, algún nombre de una súper artista. Porque efectivamente, lo que entregaste fue algo de una súper artista. Así que felicitaciones. Gracias. Gracias. Creo que Natalia, que una cosa es ponerse un disfraz, caminar y hablar, y otra cosa es darle vida a un personaje que ya tiene una característica, que es la Sigüeña. Y yo te lo dije sin saber que eras tú, que era mi personaje favorito porque le diste mucha vida. Y eso habla de una tremenda actriz. Gracias. Y me encantó lo que hiciste. Y cuando me agarré a Coscacho con el piña, me clavaste un cicoazo acá. Pero todavía me duele. Es que lo que pasa es que eras enamoradas. Teníamos un romance nosotros y te fuiste embolón ahí. No, es que me fui embolada porque quedó la embarrada, igual que los bares del lejano oeste. Todos se pegan con todo. El medio pasto que le dio al principio a ti. No, le veía, pero de mentiras. Yo estaba al lado, pero no sé yo. Te quiero felicitar, Natalia. Te doy un abrazo grande y Maite Montenegro, y yo lo defiendo hasta la muerte. Yo estoy aquí, Maite Montenegro. Gran maestra, mi gran ejemplo y mi gran maestra también, Gloria Simonetti. Y un saludo también afectuoso a toda la gente del humor, humoristas, estandaperos, comediantes, circenses, qué sé yo, todo el mundo que trabaja en el humor, especialmente a mi maestro que está en el cielo, Jorge Pedrero, Gladys del Río, que ya partió, y a toda la gente que ha pasado por esa gran escuela del humor. Aunque fui poquito, pero ahí estuve. Pero es una tremenda artista. ¿Me faltó alguien o la milla? La milla que, sí. Yo te vi, ahora te puedo decir, Natalia, te vi desde el primer capítulo, creo que fue de las primeras o la primera en presentarse. La primera, fue la primera, número uno. Sí, en el escenario. Yo estaba ahí esperando en mi casa la máscara y quedé encantada del momento uno, con tu histrionismo, después, con tu talento, cuando te vi cantar. Para mí, tú eres una gran celebridad. No solo eres una celebridad, sino que es una gran celebridad. Y espero que la gente recuerde de qué estás hecha, el talento que tienes después de saber que tú eres cigüeña. Qué honor. Muchas gracias. El honor de haberte tenido, hemos podido conversar además, te teníamos PH y estas cosas. Y verte acá es fantástico, no tenía ni idea que era Natalia. En redes sociales, que participó todo el rato, salió el nombre varias veces suyo para cigüeña. Así que, chapó para la gente en casa, señora. Ay, pero que nosotros nos acabamos haciendo trampas. Que vengan ellos. No miramos para no hacer trampas. No, está muy bien. Gracias, Julián. Su casa, como siempre. Y tengo que decir algo, a lo mejor un poco latero, pero es algo que me mata, me mata, me mata, me mata. Y no sé, el director que lo corte, sí, es muy latero. Aquí yo quería hacer lo mejor de mí. Porque aquí mi mamá trabajó cuando tenía 19 años. No. Cuando era la Yarur. Ah, sí. En este mismo lugar. Sí, Camachaza, digamos. Era Yarur. Sí, para Yarur. Era Yarur. Y la construcción, la esencia está todavía, está remodelado, pero está todo. Y aquí fue reina, reina de la primavera. Y aquí... Ah, se preparan los pelos. Sí. Y aquí ella estuvo y brilló, y brilló, porque era la más hermosa de todas. Y hoy día le quiero hacer con este triunfo, porque para mí es un triunfo, un homenaje a mi mamita que está en el cielo, que empezó aquí, aquí sus primeros pasos, trabajando, conociendo gente. Y era el orgullo, ella, de su fotografía como reina de la primavera, con los dueños, con Don Amador y con toda esa gente importante de esos años. Y yo decía, yo voy a volver a brillar como tu mamita y te voy a regalar eso. Y claro que lo hiciste, tremendo homenaje, que le hiciste a tu mamá. Oiga, entonces yo, yo solo te voy a decir, te voy a dar un beso, si me permite. Y quiero decir que de la reina de la primavera y el recuerdo de tu madre a la reina de las cigüeñas. ¡Fantástica que es Natalia! ¡Natalia! Nos volveremos a ver, vaya, porque la cata se quiere despedir de ti en backstage, ¿te parece? ¡Y canta se va a pedir el aplauso para Natalia! ¡Ídola! ¡Cigüeña, por favor, backstage! Gracias, mientras nosotros ya empezamos a montar y preparar. ¡Eso! Me encantó ese saludo. Gracias, querida, me encantó ese saludo. Nosotros nos preparamos, pueden tomar asiento. Nosotros viene ahora a continuación, mientras Natalia, nuestra tésima eliminada, va a conversar con Nicata. Nos preparamos para la gran final, llega el momento de mayor expectación. Ya mañana comenzamos con la segunda temporada, con personajes tan encantadores como cigüeñas, o tan especiales como rata, o encantadores como muñeca. Muñeca y rata se enfrentan en la gran final. ¡Ay, ay, ay! Llegó el momento. Conocimos entonces la identidad de cigüeñas que nos dejó, pero ahora vamos al momento clave de esta gran final de la primera temporada de ¿Quién es la Máscara? Mañana ya tendremos de inmediato a 12 nuevas celebridades, 12 nuevas máscaras. Pero ahora viene el duelo final. ¿Quién se queda con el trono y los 10 millones de pesos? Este es el duelo final. Aquí está con ustedes. Actúa primero... ¡Rata! ¡Rata! Tus besos son los que me dan la alegría, tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son... Tus besos son... Son como caramelos... Son caramelos... Me hacen llegar al cielo... Me hacen hablar con Dios... Tus besos son... Todo en mi vida... Tus besos son... Mi mundo entero... Tus besos son... Son como caramelo... Me hacen llegar al cielo... Me hacen hablar con Dios... Me hacen hablar con Dios... Besa a esta rata caramelo... Tus besos son... Tus besos son... Los que me dan la alegría... Tus besos son... 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 Son como caramelo... Tus besos son... 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 Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Una frase final Sé que está agotada la rata Una frase final Porque ahora va a venir su rival En el duelo final que es Muñeca ¿Algún deseo para Muñeca? El duelo mal Ok, ahí está El aplauso para Rata Señoras y señores Fiel, fiel a su actitud Durante todo el programa Zero Fair Play Se va Rata En instantes Muñeca se presenta aquí en el escenario En el duelo final Pausa y regresamos Ya volvemos Estamos listos Ya vimos a Rata en el duelo final Ya ha llegado el momento de ver A la segunda finalista De aquí sale Rata o ella ¿Quién se queda con el programa? Con ustedes Muñeca Como la flor Con tanto amor Me diste tú Su marchita Me marcho Hoy Yo sé perder Pero ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Los corazones! ¡Cómo me duele! Yo sé Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Si en mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchita Me marcho Hoy Yo sé perder Pero ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! Maravillosa actuación Selena interpretada por Muñeca Y nuestro ballet Chapo para usted Muñeca bellísima Canción de Selena Además Gran interpretación Y agradecerle Sus palabras para Bueno Rata Le mandó buenos deseos Rata le mandó buenos deseos Sí, sí ¿Está contenta? ¿Qué le escuché? No importa Yo siempre le voy a desear lo mejor Muy bien ¿Está contenta? Estoy muy feliz Estoy muy contenta De verdad Disfruté Esta Última actuación ¿Está nerviosa Porque llega el momento final? Estoy Estoy más ansiosa Que nerviosa Bueno Porque Es la última instancia No le voy a hacer esperar más Le voy a dar un beso ¡Eso! Un aplauso para la actuación de Muñeca ¡Bravo! Alguien de Rata Que no quiere estar más acá Por eso camina así Llegó el momento Estamos aquí Están viviendo Llegó el momento Vamos No pueden ser más distintos 10 millones de pesos Se va a llevar La celebridad detrás de Rata O la celebridad detrás de Muñeca Pero más importante que eso Se va a llevar la corona Y el trono amarillo De quien es la máscara El aplauso para estas dos Súper finalistas ¡Bravo! Han llenado este escenario De alegría De color De entusiasmo Pero no los voy a hacer esperar más No le voy a pedir al jurado Porque para qué Gracias Voy a pedirle al público En la sala Agradeciendo el gran trabajo De nuestro equipo de investigación Gracias Julián Ahí se llamamos Julián Arreglala Arreglala Quiero que le den un aplauso A Cristian Riquelma Cristian Sánchez A Macarena Pizarro A Millaray Viera Que ponemos los cargos a disposición Que lo han hecho fantástico A Raquel Argandoya Que nos acompañó Y también a Mane Suet Le mandamos un beso A Mane Y la gobernada A Mane Linda Pero el público en la sala Elige al ganador o ganadora De la primera temporada De Quién es la Máscara Desde ahora ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! A ver ¡Ay! ¡Ah! Por el ganador ¡Eh! 10 millones de pesos El trofeo Y la silla De Quién es la Máscara Se va a llevar O rata o muñeca O muñeca o rata 10 hermosos capítulos De fantasía De alegría En momentos difíciles Fue nuestra promesa Al comenzar el programa Cerramos votación Ahora Ya tenemos el trofeo Arriba del escenario Y le quiero pedir Al notario público Don Orlando Cerda Que certifica Esta votación De nuestro público en sala Que ingrese por favor Con el resultado Muy bien Don Orlando El aplauso para nuestro notario Y bueno pues Este es el resultado Fiel reflejo De las tecleras Del público presente Perfecto Así que yo le hago entrega A este resultado A Julián Para que Pueda darlo a conocer ¡Me sigue mal! ¡Ya! ¡Ahí está! Gracias señor notario Gracias, gracias a usted Por favor Un placer Muchas gracias Muy bien Aplauso entonces Tenemos el resultado Certificado por El notario presente Don Orlando Cerda ¿Qué dice? ¿Qué dice? Señoras y señores ¡Ah! El resultado indica que Quien se queda con el programa Y se convierte en la máscara ganadora Lo hace con un 55% De las preferencias Versus un 45% ¡Oh! ¡Peleadito! Mañana comenzamos Con nuestra segunda temporada Pero Terminamos estos 10 Vertiginosos Y hermosos capítulos Con el nombre de la máscara ganadora Con un 55% De las preferencias del público Se convierte en la máscara ganadora De la primera temporada En ¿Quién es la máscara? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, qué nervio! ¡Bien! ¿Están apretados? ¡Bien! ¡Demasiado! Gana la primera temporada De ¿Quién es la máscara? Con un 55% ¡Muñeca! ¡Muñeca! ¡Muñeca es la flamante ganadora! De esta primera temporada El ¿Quién es la máscara? ¡10 millones de pesos! ¡Y el honor! La copa El trofeo Y la silla 55% para Muñeca 45% para la gran rata ¡Muñeca se lleva El trofeo Y la ganadora ¡El aplauso para Muñeca! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! ¡Muñeca! Voy a conversar con usted primero Porque ya voy a ir con rata Está emocionada Está contenta Se llevó una altísima votación En un duelo muy apretado Con rata Y termina así Un ciclo maravilloso para usted Son tantas cosas ¿Qué quiero decir? ¡Ay, qué lindo! Principalmente Que estoy muy agradecida De este programa Y de todo lo que me ha tocado vivir Ha sido muy Muy especial Volver A sentir Pensé que no iba a volver a sentir Y que ustedes no se pueden llegar a imaginar Lo que significa El proceso de un programa tan lindo como este Tan blanco, tan mágico Y estoy muy feliz Porque de aquí en adelante En mi vida Ya sé que va a estar mejor Porque Me lo prometió Él me lo prometió Estoy muy feliz Gracias a la gente Gracias a la producción Gracias al jurado Sé que voy a extrañar mucho a la muñeca ¿Muñeca? Mucho ¿Quién se lo prometió? Es que si lo digo Probablemente voy a develar mi identidad Quiero en nombre de todo el equipo felicitarla Y darle la palabra además a nuestro equipo de investigación Muñeca es la flamante ganadora de esta temporada Grande muñeca Grande muñeca ¡Bravo! ¡Varían a la muñeca! ¡Mata! Comparto su emoción, muñeca, en este momento tan lindo Y también comparto sus palabras Agradecer la valentía de cada uno de los tremendos artistas que hemos tenido acá De dejar su identidad y jugar Y venir a un programa, como dijo usted, blanco Donde todo es alegría, fiesta, música En un momento en que lo necesitamos tanto Después de haberlo pasado tan mal Como planeta, como humanidad Y todavía recién estamos intentando salir Darnos estos momentos de estar juntos De pasarlo bien, de reírnos De cantar y bailar Ha sido maravilloso Y usted ha sido protagonista de eso Así que yo le doy gracias por su inocencia Pero también por su talento Muchas gracias Muchas gracias Cristina Riquelme Muñeca, te felicito por tu triunfo Te llevas el premio mayor de la máscara Primera temporada Una plata que ojalá te sirva y te ayude mucho Y que linda tus palabras Este es un programa de entretención Para acompañar a la gente en la casa Sobre todo después de un momento tan difícil Que tuvimos que vivir todos los seres humanos Así es El hecho de tener público aquí También es lindo que nos sentamos acompañados Es maravilloso Así que te felicito Disfrútalo y gózalo Muy bien ganado querida muñeca Muchísimas gracias Ay muñequita Es difícil no emocionarse contigo Y no también estar muy pero muy feliz por este logro Porque seas la gran ganadora de la máscara Me parece maravilloso que la ternura haya ganado en este programa Te mando un beso gigante Y ojalá puedas disfrutar de ese premio Muchas gracias De verdad que valoro mucho esas palabras Porque fue algo que desde un comienzo quise transmitir La inocencia, la valentía de los niños Aunque esté emocionada no he quitado el flor Señor Sánchez Sí Es verdad Es sumamente inocente Pero es pícara también Sí Y eso también grafica Tu personalidad Y nos encantaste a todos Y ahora nos emocionas Pero la verdad es que Nos entretuvimos mucho Con cada uno de los De los shows que hiciste Yo tengo mi nombre Si eres tú Era obvio este nivel de actuación Porque eres seca, seca, seca Así que te mando un beso muy grande Muchas gracias Cris Muñeca En nombre de todo el equipo De quienes la máscara todos Y prefiero a todos Los que estamos en escena Los que están detrás Particularmente que hacen el trabajo más duro Y el trabajo brillante Te quiero felicitar El aplauso para ti Y aquí está la flamante ganadora 10 millones de pesos El trofeo Y el trono Donde se va a sentar ahora Muñeca Ahí va Muñeca a sentarse Mientras tanto nosotros Mientras usted va a tomar asiento en el trono Vamos a un adelanto de la temporada Dos Mientras tanto mañana Está increíble Mira Unicornio Calavera Melo Fuma Bola Disco Banana Panda Que crezco Tiburón Boca Helada Choripal Bienvenido a la segunda temporada Esto es ¿Quién es la máscara? Huélelo, huélelo No hay Madre ¡Qué linda! A mí me gustan mayores ¿La qué? La tengo La tengo Ay, no, mío, por favor Ven, dame una palabra Dame luz ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡10, 10! ¡Sí! ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! Bueno, ahí teníamos un adelanto De lo que sería esta temporada Conocieron 12 celebridades 12 máscaras espectaculares La fantasía Sobre el escenario Ya saben, ¿no? Desde mañana comenzamos la temporada Número 2 de nuestro programa Ya tenemos a Muñeca instalada Con el aplauso gigante Para la ganadora Flamante Ahí está En su trono Con su trofeo Y los 10 millones de pesos Pero Llega un momento clave Porque hay que Darle una ovación De pie A uno de los personajes Más queridos Por el público Pese a que se convirtió En el antihéroe Que hizo echar Todo abajo El público Lo tuvo Acá en la gran final El aplauso Para Rata ¡Bravo! 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 ¡Rata! 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 Tuvo su cántico Todo de barra brava ¿No? Con todo Rata ¿Qué le parece el resultado? Me imagino que está Lo veo otra vez No quería ganar Pero lo veo Bajo y triste Pensa eso, ¿no? ¿Ya me puedo ir? Se quiere ir No pierde el personaje Rata, gran trabajo Usted sabe que Terminó siendo Como mi mejor amigo De verdad Muchas gracias Voy a tener que prestarme plata Entonces voy a pagar Todo lo que compré ¿Recuerda? Había pedido Claro, había pedido un crédito Y bueno, no Va a poder pagarlo Pero Ratalandia Rata Punta Rata Está arrepentido De haber estado en el programa O está orgulloso De sus presentaciones Arrepentido Porque perdí caleta tiempo Pero ¿cómo? Tanto nadar Para morir en la orilla No No, no, no Oiga, pero usted Usted pesa que Claro Ve a Muñeca Que es una gran ganadora O una gran rival ¿No? La ve ahí en la silla ¿Querés decirle algo Como de felicitaciones? No, yo era mejor Ah, qué pesado Mal perdedor Pero al final Mal perdedor Rata Quiero ir con la C Apuestas finales Porque vamos a revelar La identidad Del artista Porque quien ha estado Acá detrás No sé ni idea Pero ha hecho un trabajo Increíble Apuestas finales Para Rata Ay, yo con Rata He dicho tantos nombres Y me he pasado De uno a otro Y Estoy indecisa Me voy a quedar Con el último Kurt Carrera Kurt Carrera Ahí está Maca Apuesta final Así que es Kurt Carrera ¿Y está el Riquelme? Querida Rata Fue un gusto Tremendo espectáculo El antihéroe Tiene que irse Como un antihéroe Siempre Y eso lo hace Un tremendo actor Como usted Que se va a convertir Sin duda Usted Mi querido Janfi Cretón Mantiene Riquelme Janfi y Cretón Como su apuesta final Miren ahí Me costó Julián Entiendo la maca Porque estuve entre varios nombres A lo largo de estos capítulos En los que los he acompañado Me costaba creer Lo que dijo Cristian Porque a la persona Que nombró Cristian Yo la conozco mucho Y yo no lo veía En Rata Además se mandó Un par de frases Para despistar Que bajo ningún punto de vista Podía ser esa persona Pero creo Que nos estuvo mintiendo Y que tú Rata Eres mi compañero Y amigo Jan Philippe Cretón ¿Por qué te burlas de mí? No Y voy a mantener el nombre Un nombre que al decirlo El público Lo comparte Y aplaude de inmediato Rata es Lalo Ibeas Lalo Ibeas De los chanchos Tibio Tibio aplauso Tibio aplauso Tibio aplauso Tibio aplauso Entonces Señor Riquelme Dice que Jan Philippe Cretón Maca dice que es Kul Carrera Mirai dice que Jean Philippe Cretón Y señor Sánchez Hiciste con Lalo Ibeas De los chanchos en piedra ¿Viste la tonalidad que le dio? Sí Se burla Rata ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! Rata ¡No! Espera, espera La gracia del programa La gracia del programa Que muestre su identidad Pero si ya no vale la pena Pero tiene que mostrar su identidad Seguridad Pero si ya no importa Pero como se va ¿Cómo no importa? Tiene que revelar la identidad ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Respeten los códigos del programa! ¡Ese es el momento Que tiene que sacarse la máscara! ¡Señores! ¡Fuera máscara! 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 ¡No! ¡La fuerza! ¡No, Rata! ¡Rata! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Rata! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Máscara! ¿Quién es? ¡Sí, ese corte de pena! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta, hombre! ¡Jampi! ¡Qué grande! ¡Qué bueno eres! ¡No te pasaste! ¡Maestro! ¡Un actor en la potencia! ¡Seco! ¡Te pasaste! ¡Te pasaste! ¡Te pasaste! ¡Te pasaste! ¡Increíble! ¡Increíble trabajo! ¡Gracias! 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 ¡Espera, ¿se escucha? ¡Ahí está el manejo con el micrófono! Eh... Puta, no te voy a decir que estoy contento porque... La verdad, tenía muchas ganas de ganar. ¡Muchas! ¡Ahora! No quería ni ganar ni... No, en la rata no quería. ¡La rata no quería! Yo tenía muchas ganas de ganar porque... Pese a lo que se pueda pensar, para mí este proyecto fue... Una bisagra así en puntos de vista de mi carrera. Yo no lo miré como un programa más. Tal como dijo Cris en algún momento... Siempre he querido actuar o hacer doblaje de voces. Y era como algo que a mí me llamaba la atención desde siempre. Pero estaba con inseguridades de lo haré bien o no. Y hacerlo otra vez una rata me permitió... Hacer un ejercicio, para mí, artístico en muchos momentos. Y también psicológico. De sacar una personalidad que no tiene nada que ver con la mía. Eh... Ser como una especie de alter ego. Y cumplir este sueño. O este sueño que era poder actuar, poder hacer reír, poder... Hacer uso de mi humor negro que también... Absurdo que tengo bastante y que pocos se conocen. Eh... Así que lo pasé la raja y de verdad muchas gracias por haberme invitado. ¡Qué grande! ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Te quiero decir una cosa. El trabajo que hiciste... Es raro que un animador diga que tiene como un favorito, ¿no? Pero una cosa es como... El trabajo que hiciste es increíble. Increíble. ¿Te puedo ver caminar un poquito, no? Sí, la caminar es muy buena. Mira, a ver. Básicamente era fletar las piernas ahí. Y luego empezar ahí. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Alto ejercicio ahí! ¡Alto cambio! ¡Alto cambio! ¡El corobado! ¡Mucho bueno! Lo quiero felicitar en nombre de todo el equipo. Fue... Fue... Fuiste uno de los... Sin saber quién era, ¿no? Jean-Philippe, detrás de Rata, fuiste uno de los personajes más comentados desde el día uno. En redes, en el equipo, en el trabajo de todo, ¿no? De verdad te felicito. Gran interpretación de Rata, el antihéroe, y el antihéroe siempre... Mirá. Se consagra. Batman siempre va a ganar. Pero Guasón va a ser el más recordado. ¡Ah! ¡Felicitaciones a la muñeca igual! ¡Ah! Oye... Eh... Dos, tres anécdotas y cositas. Eh... Traje calor, traje duro de llevar, digamos. Encima te vimos agotado muchas veces, digamos. Mamá, te mandaste performance abajo. Bajaste, subiste... De todo. Sí, yo creo que estoy en 62 kilos. ¡Ja, ja, ja! Eh... Pero, la verdad... ¿Quedó poto? ¿Quedó poto? No, ya no tenía antes, así. ¡Ja, ja, ja! Pero, eh... Es entretenido como el hombre es un animal de costumbre, porque me acuerdo los primeros dos capítulos. Eh... Uno ve también en un espacio sumamente reducido. Muchas veces no veía ni al mismo jurado. O te desorientas de dónde está el escenario. A veces estabas acá y me decías, mira, para adelante. No entendía nada. Eh... Y después, ya con el tiempo, ya voy entendiendo las escaleras, ¿cachai? Ahí logro bajar, entonces ahí me sentí más posicionado en el personaje también. Acertó Siorri Quilme y Millaray, ¿no? Sí, sí. Tenían que aceptar ellos. Si no aceptaban ellos, estábamos mal. O sea, ¿quién o no? Millar, ¿qué le parece aquí su compañero al Festival de Viña, además? Pues, pronto. Sí, sí. Si tú lo dices, Julián. No, yo estoy impactada con el Janfi, que peina para atrás con su talento. Ya lo venía cachando de a poquito, pero tenía mis dudas. ¿Pero esa versatilidad la conocías? O sea, yo sé que es un hombre versátil, sé que es un imitador que la gente no conoce. Eso es para otro programa. Músico, todas las tiendas. Pero no le cachaba este nivel de talento actoral, Janfi. Además de todo mi cariño, toda mi admiración para ti, porque de verdad que es impresionante el trabajo que hiciste. Hoy que ya estuve segura de que eras tú, te juro que me dediqué a observarte, a mirarte y es que ¿cómo? ¿Cómo si yo lo conozco tanto y no está ahí? Así que impresionante tu pega. Ojalá que puedas seguir trabajando como actor en algún lugar. Áreas dramáticas de este país, por favor. Nace un actor. Recibimos llamadas. Recibimos llamadas. Sí, estoy concurriendo. Oye, te puedo decir una cosa. Mira, yo pensé en algún momento, yo tampoco sé, pero que podía ser Janfili. Y entonces yo le hablaba de repente, le tiraba alguna. Y de repente yo decía, bueno, estamos grabando, pero este hombre está haciendo con mucho éxito PH también. Sí, claro. Y yo decía, pero el mismo día estamos con la máscara y en la noche PH. Sí, era alta pega. Porque estoy en el chat de PH. Todavía estoy, todavía estoy. No me han sacado. Ah, te van a sacar mañana entonces. Y yo, no, no. Ahí está la rata. La rata, la rata. ¡Yo soy la verdad rata! No, no. No, Janfili, te juro. Yo decía, es Janfili, pero ¿cómo si graba ahora? Tal cual. Oye, Juli, de hecho estábamos en la final de Yo Soy. Conversábamos atrás y hablábamos de la máscara que se venía. Me dice, ¿qué? ¿Qué estás haciendo ser Bobby? Igual, la primera vez que hablamos, debo ser sincero, que yo no tenía ni idea tampoco. Recibí la invitación después y me llamó mucho la atención. Ah, pero mal. Igual te la voy a pagar por cómo me trataste, ¿ah? Sí. No, se vienen peores en todo caso. ¡Oye, Maca Pizarro! No te pasaste. Bueno, yo también igual que Julián, llegó un momento que dije, no, ya, Janfili, en la mitad del programa, en la mitad de la temporada, y te hice un par de preguntas claves y me mentiste. ¿Te acuerdas? ¿En cuál? ¿En cuál te mentí? No, en la de la habitación dije que yo nunca había estado en tu habitación, pero Sí, subió, quesitos. Pero es que la rata nunca había estado ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste? ¿Viste? Yo nunca, nunca, eso, bueno, nos pasan mucho los actores, pero yo de verdad, nunca, te lo juro, en serio. Los que estudiamos en la Academia Nicolás Pazú, ¿no? Claro. No es la de Fernando González. No es la de Fernando González. Eh, nunca, nunca sentí que la rata era yo. De hecho, muchas veces pasada, que llegaba a entrar al escenario y decía, chucha, ¿qué voy a hacer, weón? Y de repente decía, ah, que la rata haga lo que tenga que hacer. No, que genial. ¿Poseído? Sí. Te juro que te admiro, eres un tremendo actor. Un 7, un 7. Es que, el personaje es increíble, el personaje de la rata era mi favorito como personaje. Y además, me gusta que cantáis bien. Canta bien. Estén muy talentosos por donde se le mire. Este aplauso es para ti, eres seco. Eso fue un ejercicio entretenido también, porque no quería cantar con mi voz para que no se notara tan. ¡Eso! ¡Tus besos! Sí, eso. Eso fue otra vez. Una vez lo vi entrar en el Punto Encuentro PH y caminaste así, yo dije, ajá, debe ser rata, debe ser rata. No, oye, gran trabajo. Quiero decir una cosa, Riquelme, ¿le cuento algo? Dígame. No quiero decepcionar a los miles y miles de seguidores que tiene en Instagram. Pues este caballero hizo tan bien su personaje que a veces subía historias, dígame si me equivoco, falseando que estaba en el sur. No sé si con Pamela o... Bueno, estaba en el sur. ¡Mentira! Estaba acá en el escenario. Claro, subía que estaba trabajando, aquí grabando PH y estaba ahí atrás escondido. ¿En serio? Sí, para perderlo un poco. Señor Riquelme, usted se la jugó de un principio porque era Jan Felipo, ¿no? O fue cambiando, no me acuerdo. Lo que pasa, a ver, yo creo que te hiciste un trabajo increíble, Jan Felipo. Gracias. Porque uno cuando hace a un antagonista, a uno malo, uno nunca lo puede juzgar, uno tiene que quererlo. Y el malo es malo siempre. Incluso cuando va al otro, ¿cachai? Yo debería haber ganado. El malo tiene que mantenerse, así que lo hiciste increíble. El primer capítulo, yo no sé, compadre, pero te voy a entrar, que bueno, el personaje de repente, el jump, es que este va a ser el jump. Así. Y de repente dije, no, voy a tirar Sergio Freire. Pero hablábamos una vez que tú querías actuar, o sea, esa actitud es actuar. Acción, reacción, creerse el cuento. Y lo más importante, compadre, es jugar. Esa es la actuación. Te felicito. Gracias, Cris. Muy bien, muy bien. Acción, reacción. Quédate con eso, acción, reacción. Eso es lo que me estoy llevando a la casa. Señor Sánchez. Sí, no, ya todo te ha felicitado y la verdad es que te mereces todo porque un súper crack. Pero yo quería saber si es que la rata para ti siempre fue así. Cuando te encontraste con el corpóreo, ¿siempre lo imaginaste así o...? Sí, fue al principio. Cuando me encontré con el disfraz, no tenía idea cómo iba a nacer. Entonces, lo primero que me llamó la atención es que era muy alta la rata. Y en un principio me la imaginé como en un mundo más ficticio de... Quería que viniese de las alcantarillas. Quería que fuese una reivindicación de un mundo de ratas ninguneados. Y quizás como un poco inspirado en El Guasón, en la película El Guasón. Quería desarrollar... Por eso la risa también cuando... Quería desarrollar una línea así que... En un momento me empezó a dar susto porque sentía que el personaje como que se me iba y no sabía hasta qué punto iba a resultar querible o demasiado odiable. Pero creo que se logró una buena balanza entre entender que... Que era un detestable pero a la vez... Bien querible, bien entrañable. Oye, voy a representar... ¿Quién arrancórete en este momento? ¿Está llamando? ¿Apento? Acción, reacción. Oiga. Compañero, colega, lo felicito. De verdad. Muy bien. Gracias, Julie. ¡Gran trabajo! Gracias, jurado. Gracias a todos también en la casa por el apoyo. ¡Bravo, bravo! Y sobre todo gracias al equipo que lo conozco, lo quiero mucho. Gracias por invitarme y por hacerme parte de esto. ¡Seco, seco! ¡Me toque Rata! ¡Bravo! ¡Va a descansar, compañero! ¡Rata, ta, 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 ta! ¡Rata! ¡Rata, ta, 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 ta! ¡Rata! ¡Bravo! Extraordinario trabajo de Rata. Pero voy a bajar ahora porque yo sé que ustedes quieren saber. ¡Sí! ¡Sí! Ahora sí que sí, vamos. Eso. Le dejé un ratito descansar, por eso no es que la dejé de lado. A la gran ganadora, ¿no? A la gigante ganadora de esta primera temporada de Quién es la Máscara. Ahí está su trofeo. ¡Muñeca! ¡Llegó el momento de conocer su verdadera identidad! ¡Por fin! ¿Pero saben qué? ¿Qué? Mañana comenzamos la temporada 2. Sí. Hemos revelado tantas identidades hoy día. ¡Que mañana abrimos la temporada 2! ¡No, no, no! ¡Conociendo! ¡Tendrán que esperar 24 horas para conocer la identidad de Muñeca, la ganadora de la temporada 1! ¡Abre los juegos mañana! ¡Revelando su verdadera identidad! ¡Mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Muñeca! 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 ¡Muñeca!